La calle Pouca anunció que el embajador de España, que está en realidad viajando a nuestro país y que va a asumir el lunes, lo confirmó el propio presidente, será Francisco Bustillo, dijo que tiene el mejor concepto personal de Talvi que deja ese cargo, pero que sus salidas entremezclaban cuestiones personales y políticas y que su mejor aporte era mantenerse en silencio. Hablo cuando creo que tengo que hablar y otras tantos callo cuando creo que tengo que callar. Ese es mi mejor aporte, fue lo que dijo ayer el presidente Luis Lacalle Pouca sobre este tema. Lacalle Pouca confirmó ayer la designación de Bustillo que ya había trascendido de forma extraoficial en la prensa durante una conferencia de prensa realizada luego de la cumbre virtual del Mercosur en la que Uruguay asumió la presidencia protémpora que va a durar un año. Durante su discurso, el presidente llamó a sincerar las relaciones entre los países del Mercosur e hizo un capié en que no pueden predominar las diferencias ideológicas. La presidencia protémpore se va a comprometer en un trabajo con Alemania y su gobierno para acelerar finalmente la firma y la ratificación de cada Estado y de la Unión Europea de este acuerdo. Tenemos que sincerar si realmente hay una intención de avanzar en otros acuerdos, puntualmente con Corea del Sur. La visión nacional, la visión uruguaya es positiva respecto a ese avance. Estamos convencidos que no solo a nuestro país sino al bloque en general le va a hacer fructífero un acuerdo con Corea del Sur. Pero, insisto, es mejor no avanzar si no estamos dispuestos a terminar un proceso que avanzar y que quede a mitad camino. Y en estos procesos, claramente, lo que no deben existir y creo que lo decía el presidente Fernández son alineamientos políticos del bloque. Nosotros somos gobernantes circunstanciales que podemos tener un componente biológico distinto. Pero no podemos estar cada cinco o cuatro años variando el sentir y el derrotero de nuestros pueblos por una vocación ideológica distinta. Seis meses, perdón, es el periodo, no un año. Sí, bien, realizó el traspaso a Paraguay y ahora está a fin de año, entonces, en la presidencia de Uruguay. Bueno, parte dijo que sea real y no de papel, fue lo que dijo Luis Lacalle Pou sobre este bloque del Mercosur. Y de este tema vamos a hablar con la analista internacional Ináxio Bartesagui. Gracias por venir una vez más. ¿Cómo andan? Con todo gusto. Bienvenido. Gracias. ¿Qué te pareció el discurso del presidente ayer? Muy bueno, distinto, con señales muy claras en cuanto a que quiere un Mercosur diferente, un Mercosur más moderno, más abierto al mundo. Dijo claramente que quería un acuerdo con Corea del Sur, que eso es relevante porque ya sabemos que Argentina y Brasil tienen dudas con respecto a este acuerdo. Dijo que quería terminar los procesos, se está refiriendo al de la Unión Europea, pero mencionó en particular a China, es más una oportunidad, dijo que hay una omisión con China, porque China golpea la puerta hace tiempo al Mercosur y el Mercosur mira para otro lado. Entonces, y eso para Uruguay es muy grave porque es nuestro principal socio comercial. Entonces es muy llamativo que no respondamos a un pedido de China de lanzar un diálogo, de querer tener un acuerdo. Mencionó también los equilibrios entre Estados Unidos y China. ¿Se puede estar cerca de China y de Estados Unidos en diplomacia en este mundo? ¿Y ellos no están cerca en algún punto también? Bueno, ellos están cerca, separados cerca. Enemigos íntimos. Tienen una relación media tóxica. No, pero bueno, ese es el gran desafío que tienen todos los países a nivel mundial en los próximos años, ¿no? Cómo articular, cómo equilibrar esa relación tan compleja entre Estados Unidos y China. Yo creo que se puede, hay agendas distintas, con China discutís algunas cosas, discutís otras cosas con Estados Unidos, en algunas cosas vas a coincidir con Estados Unidos, con Estados Unidos tenés una agenda hemisférica, y coincidencias en cómo tratar los aspectos con Venezuela, con los temas en Nicaragua, los temas con Cuba. Y con China tenés un interés comercial muy fuerte, porque vos a China le exportás cinco veces más que lo que le exportás a Estados Unidos. Y además todo lo que va a pasar en el futuro en cuanto a las transformaciones de alimentos, va a pasar en China, no en Estados Unidos. Entonces, no podés no avanzar en China. Entonces, en ese sentido, fue muy claro en dar señales. También habló de consensos pragmáticos, en decir, no puedo esperar que todos estemos de acuerdo. Entonces... Bueno, eso es el caso de Corea del Sur. ¿Qué pasa ahí? De Corea del Sur, habló de diferentes velocidades. Bueno, ahí... Esa es la clave. Y el Mercosur permite eso. Tenemos acá tu libro, Mercosur, su desarrollo normativo frente a las tendencias mundiales. ¿Permite la normativa del Mercosur ese avance a distintas velocidades? Lo que pasa es que el Mercosur, si tenemos a su normativa, permite muchas cosas. Hay que explorarlas. Y además lo que permite es lo que han hecho los socios mayores durante mucho tiempo. Es violar las normas y incluir por eso. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando... Bueno, pero por algo son mayores. Y nosotros somos menores. Ah, bueno. Entonces, Brasil lo puede hacer, Argentina lo puede hacer, incluso Paraguay lo puede hacer. Y cuando Uruguay quiere hacer algo, no, no se puede, porque está esta norma, está este artículo. El artículo primero del Tratado de Asunción, que es el más importante, que se van a cumplir 30 años ahora el año que viene, dicen, en el primer artículo dicen muchas cosas, dicen 10 cosas importantes, de las cuales no se cumplen 7, se cumplen 3. Entonces, cuando Uruguay dice quiero avanzar bilateralmente con un acuerdo con China, con Corea del Sur, o a diferentes velocidades, porque nadie está diciendo que después no se sumen Argentina y Brasil. Queremos que se sumen, no hay problema, pero no me travesen el proceso ahora, porque el mundo va a una velocidad. 20 años demoramos en cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Llegamos tarde. Tan tarde llegamos que cuando la Unión Europea nos dio unas concesiones, nos dio concesiones peores a las que daba anteriormente a otros países, porque estamos muy tarde. Entonces, lo que dice el presidente en el discurso, las señales que da es necesitamos diferentes velocidades. Y hay que ver si se cierra, aparte. Y hay que ver si se incorpora. Si se incorpora. Cerrado ya está. Bueno, se está revisando jurídicamente. Claro, si funciona. Si funciona. Si funciona, pero además, digo, eso va a demorar dos años y después tenemos 15 años de cronogramas de liberación. Y mientras tanto, el mundo cambió cuatro veces y seguimos discutiendo lo mismo. O sea, hay que apurar un poco. Por eso me gustó mucho el discurso del presidente, en el sentido que dio señales claras de lo que quiere. Después hay que ver si eso se puede instrumentar y si desde la cancillería logramos ser diplomáticamente muy inteligentes, muy finos, para poder instrumentar las diferentes velocidades y no volver a trabarnos en discusiones que nos enredamos con Brasil y con Argentina, que son inestables. Con todo el respeto, nuestros socios son inestables. Entonces, cuando vos tenés socios inestables, que cada cuatro años te cambian las reglas o que Bolsonaro tenía unas ideas sobre el Mercosur que hoy, como tiene debilidad política, ya no son tales. Los contextos cambian muy rápido. Entonces, Uruguay tiene que tener muy claro hacia dónde va. Tiene que hacerse la pregunta qué es lo que queremos nosotros. No podemos seguir diciendo qué es lo que nos dejan hacer nuestros socios. ¿Qué quiere Uruguay en esa línea de avanzar? ¿Y cuánto incide en todo esto el vínculo entre esos socios? Porque ayer Alberto Fernández ni siquiera lo nombró a Bolsonaro. Muy fuerte. El discurso fue... Eso fue muy fuerte y diplomáticamente incorrecto porque hasta el propio Bolsonaro lo hizo. El discurso de Bolsonaro fue muy conciliador. El de Paraguay fue más bien dando, digamos, ejemplificando los resultados y mencionando los resultados de la presidencia pro tempo, eso siempre ocurre. Pero bueno, Fernández dio un discurso que demuestra lo que piensa. Dio un discurso mencionando a Bolívar, a Artigas, a los Pueblos Unidos, de toda América Latina. Dio un discurso totalmente fuera de época, totalmente politizado. Un discurso que lo que demuestra es que Argentina va para atrás. Y que en Uruguay, lamentablemente, me parece que algunos en la Cancillería no quieren reconocer que Argentina va para atrás. Y te dicen no va a cambiar nada, va a cambiar mucho. Alberto Fernández ayer en su discurso dijo en un momento que la pandemia había expuesto las debilidades que tiene la economía mundial. Yo me pregunto qué deja para la propia Argentina esa frase, porque si expuso la economía mundial, cuánto expuso de la situación de la Argentina, económica y social. Y es que hoy tenemos una situación muy complicada en lo económico, ya los indicadores están diciendo que obviamente la cuarentena obligatoria tan estricta está generando impactos económicos muy fuertes. Pero además, hay indicios... Uno de los países con peor caída de la economía en el mundo. Con peor caída de la economía en el mundo, que además con indicios muy fuertes de agotamiento social, que eso después puede derivar de una crisis política. Tenemos en Puerta, o allá en Troval Living, una crisis política en Brasil. Está complicado. Entonces, en ese sentido, Uruguay, tiene que diversificarse, tiene que marcar sus propios caminos y no caer de vuelta en esta discusión con los vecinos que son importantes. Nadie dice que te vas a ir del Mercosur, que te vas a ir... No, esta es nuestra zona del mundo, con ellos tenemos que trabajar, tenemos una agenda. Pero en lo económico y comercial, que tiene mucho impacto para Uruguay, déjame avanzar, no me dejes a mí postergado porque tú tenés una crisis justificada. Pero la pandemia también lo que hace es... Hay dos caminos, o sea, las economías grandes se pueden encerrar. Pueden vivir de ese comercio interregional Brasil-Argentina y de esos mercados internos muy fuertes. Pero Uruguay, ¿puede? De la pandemia Uruguay sale mejor abriéndose al mundo y mucho más siendo un exportador de alimentos y siendo un buen exportador competitivo de algunos subsectores de servicios. Ese es el camino para Uruguay, no podemos seguir esperando. Bien. ¿Qué evaluación haces Ignacio de la designación de Bustillo como nuevo canciller? Bueno, primero lamento que el proyecto que uno tenía de Talvi como canciller haya fracasado porque me gustaba el perfil inicialmente, yo lo dije públicamente en su momento, el perfil de Talvi como canciller me gustaba, era algo distinto que podía implementar algunos cambios y bueno, por diferentes motivos que todos sabemos ese proyecto no se dio, se da esta salida un poco particular, no me gusta el tiempo en que se da. No te pido análisis político pero sí diplomático, ¿se hizo un papelón en esta cumbre? Yo no diría que sea un papelón internacional, ahí siempre dependiendo del lugar político donde uno se para, no es conveniente que el presidente dé el discurso de asunción de la presencia pro-tiempo por ahí solo, sin su canciller al lado, que además había estado el día anterior en el Consejo del Mercado Común que es uno de los órganos del Mercosur. No es conveniente, Talvi podría haberse ido el fin de semana, creo que eso es algo que me parece que hubiera sido responsable desde el punto de vista institucional de parte de Talvi. Eso no se dio, hay muchos problemas allí, hay diferencias entre Talvi y el presidente de la República, se expusieron públicamente, lo que eso es muy llamativo porque cuando uno está en el Poder Ejecutivo no puede ir en contra, al menos públicamente, en contra de una opinión del presidente de la República. Entonces en ese sentido, y yendo a tu pregunta... ¿Te estás refiriendo a la designación del presidente Elbid? Pero no solo, también a la visión de la crisis en Venezuela, a las designaciones en algunas embajadas políticas, fueron varios los desencuentros, ¿no? Y eso no se puede explicar porque uno, si está en el Poder Ejecutivo, bueno... La derecha la tiene el presidente. La derecha la tiene el presidente y si uno debate con el presidente, lo hace, pero lo hace a puertas cerradas, lo hace públicamente. Después sacata al presidente. El quien manda es el presidente y el presidente necesita un Poder Ejecutivo y un ministro y precisa fundamentalmente su cara al mundo, que es el canciller, que siga alineamiento del presidente. En ese sentido, Bustillo tiene esa característica. Claro. Era muy difícil que Talvi lo tuviera, ¿no? Ahí capaz que hubo un error político inicial de los dos en una designación de un socio político en ese lugar. Porque una cosa era el perfil de Talvi que vos veías del Talvi ejerciendo la función del canciller, pero Talvi también iba a ser un socio político del gobierno. Exacto. Yo pensé que ese segundo sombrero lo iba a dejar postergado por un tiempo y eso no ocurrió. Ahí fallé en ese análisis. Pero bueno, en definitiva... ¿Pero no te parece que impacte la imagen de Uruguay por esto? No, no porque Uruguay tiene una imagen institucional de años que va mucho más allá de un hecho puntual. Hace más ruido adentro que afuera. Por supuesto, hace más ruido adentro, es aprovechado en el plano político. No es bueno que ocurra, pero automáticamente ya hay un... Sí, es importante que se haya acelerado la transición. A mí eso de que me voy pero no digo cuándo, no, no, un canciller de la República cuando dice me voy se va automáticamente, de hecho, en el momento que lo dijo. Claro. Automáticamente. Entonces, eso de que me voy pero me puedo quedar hasta fin de año, no. No solo un canciller, sino prácticamente se aplica para todo. Para todo el Poder Ejecutivo pero para todas las funciones también. Pero fundamentalmente en un cargo de esta importancia. Entonces, en el sentido que se haya acelerado es bueno. Automáticamente apareció un nuevo nombre que es una persona de confianza del Presidente de la República y un Presidente que da señales de que quiere llevar adelante una diplomacia presidencial. Hay gente que critica esto. Está muy bien porque Uruguay tiene grandes temas por delante en política internacional y los grandes temas y esto está muy estudiado cuando los países toman importantes definiciones en política internacional las toman a partir de un liderazgo del Presidente. Quien paga los costos de decir voy con China independientemente de lo que me digan Brasil y Argentina es el Presidente de la República no es el Canciller. Entonces, en ese sentido estamos frente a un Canciller designado que asume el lunes que es de confianza del Presidente, es de la Casa, conoce la estructura de la Cancillería que es bien compleja porque la estructura de la Cancillería es bien compleja. Hay que reformarla, no de la forma que se intentó hacer pero es bien compleja, la conoce, entonces en ese sentido creo que va a poder ejecutar, implementar las ideas del Presidente en política exterior. ¿Crees Ignacio que decías recién que Uruguay tiene como oportunidades también como de apertura al mundo en la época post-pandemia? ¿Qué pasa con las políticas proteccionistas y nacionalistas que muchísimos países están implementando en este momento? Uruguay de todas maneras va a tener un... ¿tiene margen de acción digamos en este contexto? El margen de acción siempre es más importante si vos tenés instrumentos en los cuales los enmarcás. Si tú tenés un acuerdo comercial... Ahí empiezan a jugar los tratados y los diferentes mecanismos, porque no es solo limitar esto con TLC, son diferentes mecanismos, son señales, son diálogos que se abren, son acercamientos a los países. Por supuesto que estamos en un mundo complicado, vamos hacia mayor proteccionismo, mayor nacionalismo impulsado esto por Estados Unidos y no solo Trump, esto va más allá de Trump, esto es republicanos y demócratas que tienen una visión. Bueno, por eso te iba a decir ¿esto puede cambiar en las elecciones de Estados Unidos o el mundo va para ahí igual? No creo, yo creo que va hacia más nacionalismo, más proteccionismo, va hacia una crisis en los organismos internacionales. Bueno, por eso tenés que estar muy atento, por eso necesitas una cancillería muy atenta y muy concentrada. Estamos en un mundo muy complejo. Yo diría, es más, está emergiendo un nuevo mundo que todavía no sabemos cómo va a terminar. sin duda. Y la batalla entre China y Estados Unidos es muy compleja, la debilidad de Europa es muy compleja, después están otros países asiáticos perdidos. No te iba a decir un Putin hasta 2036. Un Putin hasta 2036 porque esto de perpetuarse en el poder que es algo que les encanta a los presidentes es realmente complicado y obviamente Rusia es un actor también relevante y que juega un papel en su relación con Europa, con Estados Unidos, con China hasta con India. Estamos en un mundo Más que el presidente casi un Sara a esta altura de la historia. Es lamentable porque ojalá que se den esos cambios necesarios en los países. Pero bueno, allí están, esos son los líderes que tenemos hoy, son los líderes con los que tenemos que trabajar y Uruguay tiene que estar muy concentrado porque el mundo es muy complejo. Ahora, la película que está viendo la región, la película que ve en Brasil y Argentina, no es la película que debe estar viendo Uruguay. O sea, eso tenemos que tener buena relación con los socios pero el mundo nos exige a tomar otras decisiones. Bien, y te voy a decir en esas buenas relaciones, Bustillo se ha destacado que es amigo de Alberto Fernández que tienen un buen vínculo. ¿Puede servir? Para mí eso se sobreexagera, ¿no? Yo creo que puede servir o no de repente. ¿Es positivo que el canciller tenga contactos a nivel internacional? Sí es positivo, por supuesto, y que pueda dialogar con el presidente Fernández en algunos temas, pero que eso haga la diferencia, yo creo que no es lo más importante de sus características. Lo más importante es que es de confianza del presidente de la República. Ahora, si tiene diálogo con los reyes de España, si tiene diálogo con... No, pues se ha destacado y mucho... Y no tiene perfil político, ¿no? Y no tiene perfil político, o sea, ha demostrado ser buen mediador porque en momentos complicados en Argentina ha logrado tener un buen nivel de mediación en conflictos. Supo trabajar en gobiernos de frente amplio también. También tiene un respaldo político nacional que va más allá del partido nacional. Eso está muy bien, pero que necesariamente por tener una amistad con el presidente argentino, esto nos garantice que Argentina va a jugar para nosotros, no. O que nos garantice... Yo le dije mi querido amigo Luis ayer y marito el presidente de Paraguay, Alberto Fernández. Pero los amigos en política internacional cambian desde el momento que te aplican la medida que te traba el comercio. Argentina ya lo hemos visto muchas veces, digamos. Y bueno, la relación de amistad entre Argentina... Eran re amigos. Y terminaron en esta vida. La relación de amistad entre Lula, Néstor Kirchner, Mujica, Lugo, en ese momento, fue una relación de amistad muy buena para los discursos políticos, pero concretamente para resultados económicos y comerciales de integración. Fue cero. Peor, digamos. Cero, peor. Fuimos para atrás. Exacto. Entonces, lo que hubo integración fue de la corrupción en Latinoamérica en la última década, ¿no? Bueno, sí, la corrupción sigue siendo un problema en América Latina y es uno de los grandes problemas estructurales, ¿no? Que ojalá que cambien. Tiene que ver con las instituciones, de vuelta. Tiene que ver con la debilidad de las instituciones. Esta sensación tan incómoda que tenemos especialmente para un país muy chico que tiene una economía tan pequeña que necesita estar, digamos, dialogando siempre con otros países. Esto de la incertidumbre de que cada cuatro años cambia todo, ¿no? Entonces, ¿quién puede garantizar que no va a darse una crisis política en Brasil o en Argentina? Siempre estamos con ese temor. Por eso Uruguay tiene que mirar mucho más allá. No puede quedarse con la región y en ese sentido me parece que el presidente ayer dio algunas buenas señales de la dirección de donde podemos ir. Bien. Y te dije hace un rato cuando estabas hablando de los vínculos, nombré a Chávez la situación de Venezuela, que es un tema también en el Mercosur que divide. Es un tema. Es un tema que dividió a la interna del gobierno. Y que tal Luis ya había dicho que era como un articulador de diálogo también. Bueno, lo que pasa es que a mí el diálogo con Venezuela, si Maduro no quiere dialogar, ya está más que demostrado que no quiere dialogar. Entonces, hay que ejercer una presión internacional mayor. No estamos pensando en una invasión militar ni nada por el estilo. Vamos a hablar de interna. Pero Trump le soltó la mano ahora a Guaidó en estas últimas semanas si quiere dialogar derecho. Lo que pasa es que Guaidó también perdió cierto peso interno. La posición venezolana también es muy compleja y nunca ha logrado tener la representatividad necesaria para poder generar los cambios. Eso también es cierto. El problema en Venezuela es mucho mayor. Lo que ocurre es que dialogar, hasta ahora el único que ha ganado con el diálogo en Venezuela ha sido Maduro. Gana tiempo y sale mejor parado cuando termina el diálogo que fracasa porque el grupo de contacto internacional fracasó. Por supuesto que el mecanismo mantendido ni hablar. Entonces, diálogo, no, hay que ejercer presión a través de la OEA, a través de los mecanismos que tiene Estados Unidos para ejercer presión en la Unión Europea y hay que convencer a China y a Rusia que salgan del escenario regional para que no siga teniendo Venezuela ese apoyo que también es económico y no es solo político internacional. Bien, Ignacio Bartesayo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar hablando de las elecciones municipales.